¿Qué el chocolate es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué el vino es bueno o es malo? A ver qué nos dice, desde el punto de vista cardiológico, el doctor Alberto Robles. Mirá, a mí me llamaron de Radio Continental para dar una charla sobre vino y corazón. Yo fui porque digo en Radio Continental, ¿quién me va a escuchar? Bueno, me revisé la bibliografía, que es lo que hay que hacer siempre. Eso me lo enseñó el doctor Madori, que era el titular de mi cátedra. Cuando te llamen a hablar de algo, tenés que ser un experto. Para tal fin tenés que revisar toda la bibliografía. Y realmente había un artículo, diciembre del 21, en el Circulation, sobre toda una revisión y un meta-análisis. Meta-análisis son análisis de muchos trabajos, o sea, que está validado el efecto tremendamente antioxidante que tiene el vino y la cerveza, fundamentalmente. Y no importa si es vino blanco, si es vino tinto o si es vino, o si es champán. El champán es el que menos te aumenta de peso. Eso sí, en forma moderada, y eso está tabulado. Un vaso, ya lo decía Favaloro hace tiempo, un vaso de vino, todos los días no pasa nada. Ahora, si tomó nada más, Juana, todos los días vas a terminar con la problemática del alcohol y la problemática de la cirrosis, etc. Eso sí, el alcohol para los pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular, eso ya es un problema. En ellos está prácticamente contraindicado. El alcohol para los pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular, eso ya es un problema. El alcohol para los pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular, eso ya es un problema. El alcohol para los pacientes que tienen arritmias como la fibrilación auricular, eso ya es un problema.